Michoacán, de los 15 estados de la República que renuevan su gobierno, Michoacán es el del mayor reto. Y esto lo sé porque hemos estado en comunicación constante, directa, hemos asistido a la toma de protesta de varios y de varias gobernadoras. Ayer estuvimos en Nayarit en la toma del doctor Miguel Ángel Navarro y Michoacán es el reto más grande de los 15. Tenemos, para donde volteamos a ver, arriba, abajo, a los costados, a la espalda, al frente, el reto mayúsculo del país en este momento. Eso es lo que vamos a asumir. Dando respuesta a la pregunta, a la primera, nosotros vamos a reestablecer, porque hoy no hay, no sé si hay, son tres, cuatro, seis meses, no hay mesa estatal de seguridad, no existe. La vamos a reestablecer el día que tomamos posesión, reestableceremos las mesas de coordinación con las fuerzas federales, estatales, Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia del Estado, para atender el tema. Todos lo conocemos, no lo, es imposible negarlo. Entonces, vamos a atender el tema, vamos a reestablecer las mesas estatales de seguridad y las mesas regionales de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!